No puedo no me mare, cuando vale pis No puedo que no estoy enviado, eh, en una bellacessiva Si no YOami nunca puedo que venga la información No puedo que no me fueran el carnet, puedo conmigo ser que tengashodou que dé asusar tu cabrón, que existe la birra para rezar Puedo descansar tu importación